Hola como están les mando un fuerte saludo, el día de hoy hablaremos de lo que fue hace ya 20 años el Miss Universo 2001, analizaré a cada una de las candidatas y como las vi en su camino rumbo a la corona universal. La conducción estuvo conformada por Helmschperson, Naomi Campbell, Todd Newton y Brooklyn nada más que decir que ese año contrataron a pésimos conductores, cometieron errores garrafales no tenían emoción y se equivocaba a cada rato, chao con ellos. Sin más que decir comenzaré analizando a las 10 semifinalistas que formaron parte de ese año. También comentar que algunos atuendos de introducción que utilizaron las candidatas estaban espantosos y no las hacían lucir, pero las 10 candidatas seleccionadas fueron. España, Venezuela, Nigeria, Israel, Grecia, India, Rusia, Estados Unidos, Francia y por último, Puerto Rico, se me hizo un top 10 resaltante, ya a más de una le había echado el ojo porque impactaban con su belleza, las 10 candidatas ya estaban listas para su presentación en traje de baño, y esto es lo que observé de cada una. España empieza la competencia con un cuerpo bello, su rostro no inspira mucho pero tenía buena pasarela y unas poses muy bien logradas, en su totalidad estuvo bien, prosiguió Venezuela con una de las pasarelas más resaltantes de la noche, cuerpazo y actitud, su look le ayudó a lucirse más, buen rostro, muy bien. Nigeria tenía un bonito cuerpo es una negra muy bella, pero le faltaba trabajo, su pasarela era algo desordenada y no me convenció su arreglo personal, estuvo en la cuerda floja, a Israel le faltaba trabajar en poses y en pasarela, aún así su cuerpo era menudo y le faltaba tonificar, tenía un lindo rostro pero paso desapercibida, ni fúmifa. Grecia llegó como reina de reinas, su rostro era el más bello de la competencia, inspiraba sensualidad a cada paso, cuerpazo seguridad y energía, sus poses eran fantásticas y su rostro cada vez que se proyectaba, hacía suspirar a más de uno, mucha armonía en una sola mujer, muy bien. India llegó siendo el huevo sin sal de la edición, era muy enana, y se pasaron con todas esas extensiones que le pusieron, no se quitó ni por un segundo la mano de la cintura, pasarela pasable y look regular. Rusia tenía unas piernas muy largas y torso corto, era de las más bellas, pero se notaba su falta de trabajo en el cuerpo, pasarela ahí, buen look y estilismo Estados Unidos tenía un lindo cuerpo, aunque sus hombros no me gustaban, eran muy masculinos, pero a decir verdad ella lució buen cuerpo y pasarela, tenía una linda sonrisa y vino Francia estaba tosca en la pasarela, y no sé por qué pero tenía un brazo muerto, el otro estaba efusivo y el otro sin vida, lindo cuerpo y buen rostro, pasó raspada y Puerto Rico llegó con una pasarela enérgica, que a mi parecer, es una pasarela que se podría utilizar en Miss Universo en la actualidad, tiene el rostro de la vida, pero era como muy pálida, no parecía de Puerto Rico. A decir verdad fue muy resaltante sus poses le dieron un plus y muy buen desempeño. Los trajes de baño fueron muy acertados e hicieron lucir a cada una de las candidatas, los pregrados de cada una en traje de baño, fueron excelentes y ahí era donde podíamos apreciar a cada una de las candidatas los vídeos se vieron muy internacionales y ayudaron a conocer un poco la energía de las candidatas, sin duda alguna las que más lucieron en esta parte fueron, Venezuela, Grecia Estados Unidos y Puerto Rico ellas se lucieron en su presentación. Luego siguió la competencia en traje de gala. España empieza la guerra con un vestido espantoso parecía una avestruz y ese look la terminó de asesinar, pasarela buena pero no la ayudo a rescatar, Venezuela llegó con un buen look, no me gustaba mucho el color de su vestido pero esta mujer solo me dejó loquito con su pasarela y sensualidad fue muy resaltante, Nigeria apareció con un vestido que le quedaba como grande, no se hubiera puesto el collar, su look estuvo bien y acertó en el color del vestido, Israel apareció con un vestido negro para nada resaltante ella estaba básica y sin brillo, murió en esta parte de la competencia y se quedó sin energías, Grecia sin tener el vestido guau impactaban con lo que fuera porque todo le quedaba bien, como siempre. Rostra su actitud y pasarela, lo único que no me gustó fue su pose final, esas manos en la cintura parecían que se iban a quebrar, India con su mala pasarela, no soltó el vestido, para que lo eligió si no sabía llevarlo, estaba demasiado excesiva con el brillo del vestido los aretes, el pelo, la cara, el cuello, mal por India, Rusia apareció con un espantoso vestido que no le favoreció en nada, le quedaba grande y no era atractivo, ella muy bella pero se mató solita, pésima pasarela, Estados Unidos llegó con un vestido plateado que le favoreció en conjunto, buena pasarela y look, aunque lo que más mostraba eran los hombros masculinos que tenía y eso si me disgusto un poco. Francia se puso un vestido que parecía de tela deportiva, ella después del Miss Universo a el parecer se iba a hacer ejercicio, seguía con su brazo muerto y malísimo look aquí quedó enterradita, Puerto Rico se apareció como un ángel, dando pasarela y rostrazo, tenía un bello vestido y además se sentía muy segura porque su gente la apoyaba y la aclamaba a gritos. Estará la última prueba para definir el siguiente top, sin dudas las más resaltantes en esta etapa de traje de gala fueron Puerto Rico y Grecia, estas dos mujeres tenían sed de corona, pero el top fue el siguiente. La primera en ser seleccionada el top 5 fue, India que por Dios y no entendí cómo pasó a las 5, ahí había algo raro la segunda en ser llamada fue Venezuela, que ante todo se estaba imponiendo y marcando su territorio, muy merecido su avance la tercera en ser llamada fue Puerto Rico que mantuvo su favoritismo y contra viento y marea se notaba la sed de corona que tenía, muy bien la cuarta fue Grecia y también muy merecido, era hermosísima entre las bellas, era obvio que su porte y actitud la llevarían hasta lo alto y cierra el grupo Estados Unidos, y muy merecido, ante todo este año ella demostró que no entró por banda, sino que ella se lo ganó con su esfuerzo si hablamos de este top 5 tengo que decir que India era la única que no se lo merecía, toda la noche estuvo floja y con un pésimo look y manejo de escena, pero si me pongo a pensar, me doy cuenta de que las que quedaron en el top 10 también eran, chicas que bajaron y dislucieron en la noche así que tampoco es que no esté tan de acuerdo con el avance de India, porque para nada es fea pero si fuera por mí, habría sido mejor un top 4 el momento de las preguntas y ego y analicé cuidadosamente a cada una y esto es lo que aprecié. India comenzó la ronda de preguntas y no lo hizo mal pero se notaba los nervios, no me había dado cuenta de los bellos ojos que tiene, pero esta prueba la paso raspada siguió Venezuela con fluidez, pero la noté un poco tensa, no terminaba la idea de su respuesta y la dejaba medias Puerto Rico siempre se vio sonriente segura y con buena actitud, respondió muy bien, además se notaba su buena oratoria y fluidez prosiguió Grecia con una respuesta muy buena aunque era muy tosca, no proyectaba emociones al responder, pero tenía una oratoria muy resaltante y lastima no le dejaron terminar la idea pero igual hasta donde respondió estuvo bien y concluyó Estados Unidos quien la noté acartonada, pero dio buena respuesta, pero aún así se enredaba mucho y hablaba muy rápido, casi no se le entendía nada todas resaltaron el algo, lo que más me encantó de este top es que las 5 candidatas dominaban el idioma inglés y respondieron sus preguntas correspondientes en dicho idioma, eso me pareció un plus muy resaltante tal vez por esto fueron elegidas, todas trataron de dar lo mejor de sí, pero si el top final dependiera de mí el resultado sería el siguiente, la cuarta finalista sería India, la tercera finalista sería Estados Unidos, la segunda finalista sería Venezuela, primera finalista, Grecia, y Miss Universo sería Puerto Rico en realidad quería con ansias que Grecia se coronaba porque desde hace años no se coronaba una chica de dicho país, además estábamos hablando de esta mujer tan bella y completa que nunca se suele ver por dicho país, pero si hablamos de conjunto en toda la noche, Puerto Rico sería la más indicada. La haraduta se despide de su reinado, y ella fue una Miss Universo excepcional, siempre resaltó por su belleza, aunque ese vestido estaba muy básico, pero ya era hora de decirle adiós a su Miss Universo y el resultado final fue así cuarta finalista, elegida. India, hasta ese puesto estaba bien, que le dé gracias a los jueces por meterla a el top 5 tercera finalista elegida. Venezuela, pienso que toda la noche resaltó y se ganó todos los tops en los que estuvo, la hubiera puesto más lejos pero ella logró que su país volviera a ser escuchado segunda finalista elegida a Estados Unidos y ella se ganó su lugar, pues demostró no solo ser banda hasta donde llegó, estuvo bien primera finalista elegida Grecia, Evelina, Papantonui, una muñequita o una diosa griega que hasta la actualidad, este país no ha enviado a una mujer que iguale a este monumento y Miss Universo 2001, Puerto Rico, de mis quiñones, quien toda la noche se mantuvo como favorita, tenía el paquete completo y no dudo que su puesto fue ganado con el esfuerzo la disciplina y la energía que emanaba esta mujer. Punto como tal este Miss Universo me llevo a una era donde recuerdo con cariño a la chica de Grecia, quien se convirtió en mi primera finalista favorita en todo el recorrido de Miss Universo, junto con Laura González Miss Colombia 2017. Si tengo que decir algo negativo de esta edición es que el escenario era algo pequeño, algunos trajes de introducción de las candidatas eran horribles, los conductores fueron pésimos entre otros y lo más resaltante de la noche, Puerto Rico se llevó la corona y le dio la felicidad más grande a toda su nación, pues era la de la casa y con verdadero esfuerzo, ella se lo ganó, espero que les haya gustado el análisis, nos vemos en un próximo video.